¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayra y estoy súper feliz porque hoy tenemos otro vídeo. Y bueno, como ya habrán leído el título de este vídeo, que está aquí abajito, hoy les voy a estar mostrando las cositas que he terminado durante cuarentena y como siempre tengo mi bolsita aquí con todos los productos, son bastantes, así que no voy a salir tan larga de esta intro, pero no se olviden de que pueden seguirme en Instagram y en Facebook. Es más, este maquillaje ya va a estar en Instagram. Cuando vean este vídeo, estoy aprovechando que hice el maquillaje para Instagram para grabar aquí por YouTube y el link de mi canal se lo voy a dejar aquí abajito, me encuentro como Mayra Zoom Makeup y nada, ahora sí vamos a comenzar. No, espérense, todavía no. Si les gusta este vídeo no olviden de darle un like y suscribirse a mi canal aquí en el botoncito rojo donde dice suscribirse para que no se pierda ningún otro vídeo. Ahora sí vamos a comenzar. Ok, lo primero que sale en mi bolsita es este exfoliante de la marca UNIT, es de su línea Ascentiva. Este exfoliante lo uso uff hace años y de verdad es lo máximo, pero no lo uso digamos, supuestamente hice, creo que debes usar una vez a la semana, pero yo lo uso generalmente cuando me da mi periodo, porque cuando me da mi periodo no sé qué pasa con mi piel, que me salen muchas más espinillas de lo que me sale normalmente, o sea, sí, creo que todos los días de mi cara empiezo a poner un montón de espinillas o puntitos negros, sobre todo aquí, no es una de la nariz. Y este exfoliante de verdad es bravazo porque me lo aplico o me lavo la cara con este exfoliante y me saca todo, o sea, yo por más que use otros exfoliantes todos los días, como mañana y noche, no me requiera como este. De verdad, si tienes la piel grasa o sufres de puntitos negros, este exfoliante es lo máximo, pero su recomendación es usarlo dos veces a la semana, pero como yo les digo, solo lo uso cuando tengo mi periodo porque es donde se me alborota toda la piel y me salen más puntitos negros de lo que ya tengo normalmente, pero para el día a día uso extra exfoliante de acá, lo uso en las noches, o sea, lo complemento. Este dejo de usarlo cuando estoy usando el de Sentiva, pero este de aquí lo uso, digamos, todas, todas, todas las noches. Este de aquí es de Neutrogena y es un Oil Free Tear Wash. Es un exfoliante facial que tiene supuestamente extracto de Red Fruit, Red Fruit Granada o algo así, no lo sé. Bueno, este de aquí es, este, lo uso, sí es para uso diario, pero solo lo puedes usar una vez al día, o sea, o bien en la mañana o bien en la noche. Yo elegí usar una noche y lo que me gusta es que te deja la piel así súper tensada, súper tersa, como si te estirara y te volvieras a sentir joven. Bueno, así se siente, este, pero eso sí, a ver, llega un momento en que se siente tan estirada la piel que es como que sí, te pediría que la hidrates, entonces yo siempre después de aplicarme este exfoliante o de la barba le pico este exfoliante de Neutrogena, siempre me aplico una cremita hidratante, sí, súper, súper potente, pero sí, me gusta por el día a día. Luego me terminé esta agua de colonia, que también es de la marca UNIQ y esta de acá se llama Soy Fashion, es un body spray, es un body spray y huele, huele dulce, huele súper rico y me encanta porque este producto lo lanzaron cuando yo estaba en una universidad y me acuerdo que me lo pedí por Mona porque el empaque era súper bonito, no era este, era otro, pero era súper bonito y el aroma me encantó y me acuerdo que sí, o sea, se me acaba y no es que me burja pedírmelo, pero sí, me gusta siempre tenerlo porque el aroma es rico, es dulce y me vas a acordar de la época de la universidad. No te dura todo el día, pero sí, yo creo que cuando te lo aplicas te durará unas seis horitas, obviamente como es un agua de colonia, tiene más alcohol que esencia del aroma y viene 200 mililitros. Para que te apliques, obviamente tiene un spray. Un otro producto que me terminé es este delinador en gel de la marca VH Cosmetics que es el Estudio Pro y este aquí lo tengo hace como tres años o algo así, nunca se me secó. De hecho este fue el primer delinador en gel que me compré porque yo no suelo delinearme mucho, pero cuando abrí mi Instagram y empecé a hacer otros maquillajes así extravagantes como este de aquí por ejemplo, necesitas delinearte o algo así o para dibujar algo. Entonces ahí me lo compré. Generalmente como les digo, las personas se quejan de que el delineador en gel suele secarse, pero este no, o sea como les digo, tampoco es que lo usaba mucho, ¿no? Pero no, me ha durado tres años y bueno, en realidad aquí no queda casi nada. Se me secó cuando hice un maquillaje de Cruella de Lil, que si no lo han visto, voy a ir en mi Instagram ahí para que lo puedan ver y pintando pues las manchitas, obviamente de los dalmatos. Este, se me acabó y lo poquito que quedó se me secó porque me acuerdo que todo así era un zafarrancho y lo dejé abierto, me olvidé de taparlo y fue lo poquito que quedaba se me secó. Pero sí es súper bueno, pigmenta bien negrito y mate, no es un delineador brilloso ni nada. Así que sí, sí me gusta y sí me lo volvería a comprar, la verdad. El siguiente producto que me termine es este esmalte de la marca Catrice de su línea Nol Lacquer. Por acá se lo digo porque es en serio, es una mala pronuncia en inglés. Estos colores me encantan, de hecho estoy con las uñas de otro, me tengo dos, pero este de aquí es el clásico, que es el que aún tengo y este de aquí es el Rouge, que básicamente en realidad son esmaltes oscuros, pero este de acá el Rouge, que es el que se me ha acabado, tiene como una tonalidad media rojiza que me encantaba y esta es oscura oscura, o sea, negro. Bueno, este sí tengo, este de aquí que es el que tiene tonalidad rojiza, que es el Rouge, ya se me acabó, le he sacado el jugo, de verdad, no hay nada. Los esmaltes, como les digo, me gustan, ¿por qué? Porque digamos que es pigmentan bien, no necesitas darles tres ni cuatro capas, yo creo que con todo es demasiado suficiente, incluso esto con una capa gruesa ya, seca súper rápido, pero lo malo es que no te dura mucho, o sea, vas haciendo tus quehaceres normales de la casa, o del aseo que tienes que bañar, o le hable el rostro con expediente y algo así, y al segundo día ya se te empezó a pelar el borde de las uñas, eso es algo que no me gusta, pero digamos que, a ver, es un color bonito, seca rápido, que es lo más importante porque a veces odio, bueno, a veces odio que los demás te demoren horas en secar, a veces tú crees que ya están secos y agarras algo y ¡paj! te marca, y se arruinó todo. Bueno, eso es lo que me gusta, que seca rápido y que el color es súper así intenso, no necesitas abrir tantas capas, lo malo es que se va rápido el color, o sea, se desgasta rápido, pero igual, ¡ah! y es súper súper barato, este es un colazo, así que para el precio, el secado rápido y los colores son bonitos, intensos, sí, algo así me lo volvería a comprar. Ahora, lo siguiente que me terminé es esta base de Eliegar, que es la Pro Courage, es una base hidratante, son para pieles secas, yo tengo la piel mixta, pero no sé por qué en una época, hace poco, quería que mi piel no se vea mate, sino de jugosa, luminosa, fresca, entonces me compré esta base de acá porque ya había probado la mate y es excelente, es lo máximo en esa base, de verdad, se les recomiendo decir un millón porque tiene buena cobertura, te matifica bien, pero no al punto de craquelarte, simplemente es que te mantiene mate y tiene bastante variedad de colores. Y esta de acá es hidratante, igual lo mismo, te cubre bien, es súper hidratante, pero no al punto de volverte la piel grasosa, sino se ve luminosa, fresca, bonita, joven. Y este empaque de aquí es de plástico, el de la base mate es de vidrio, así que con esta tienen que tener cuidado por si se les cae. ¿Y qué más? Ah, y el precio... Creo que bordea los 60 soles o algo así, pero como les digo, sí, sí, como tiene buena cobertura, o bueno, media a alta, no necesitas renovarla con tanta frecuencia, así que yo creo que es una muy buena inversión, y sí, sí me la voy a volver a comprar, pero ahora quiero la mate, yo no quiero verla luminosa, brillosa, ahora quiero ver la mate, no sé por qué. Me señala que me terminé, como en todo mi video, que es mi abominicentro de mi adorma, la Sensibio H2O. Es un abominicelar súper buena, de verdad. Bueno, no habían probado... Ah, no, sí, sí, he probado otras, pero no sé, esta de acá me encanta, me encanta un momento, sé que es un poquito cara, pero vale la pena, esta es para piel sensible, mi piel es mixta, pero digamos delicada, a veces por cualquier cosa se me pone roja, entonces esta de acá es súper buena, para eso no me maltrato la piel ni nada, pero algo que no sabía, y lo leí por ahí, no, en realidad por ahí, pero en varios lugares estuve averiguando, yo pensaba que cuando tú te sacabas el maquillaje, o simplemente, no sé, ya era de noche y te limpiabas el rostro con el agua micelar, te estabas sacando, digamos, toda la suciedad y ya podías aplicarte tus cremitas y todo eso, y no, en realidad luego de limpiarte el rostro con el agua micelar, lo que tienes que hacer es lavarte para sacar o terminar de sacar las partículas de micelar del agua, eso era algo que yo no sabía, pero así que, ya saben, luego de retirarse el maquillaje con cualquier agua micelar, no solo con esta, tienen que lavarse el rostro y recién aplicarse su crema hidratante, pero sí, como les digo, esta voz micelar me encanta, y si me recombinan otras, déjenmelo saber aquí en los comentarios para probarlas, porque ya como les digo, solo tengo una botella y ya no tengo más agua micelares de bioderma, y no, quiero probar otras también porque sean más económicas, obviamente, porque estas sí son caritas. Ahora, lo siguiente que me terminé es esta mascarilla para el cabello de la marca Kerasilic, es una mascarilla que te ayuda a mantener el cabello rubio, platino, pero como pueden ver, ya de mí está dorado, horrible, es porque ya se me acabó, el pote completamente vacío. Ahora, esta mascarilla lo que te promete, como les digo, es mantener tu color rubio siniso del tinte, pero no te lo hidrata, sí te mantiene el color, o sea, sí me sirve un montón para mantener el color rubio de mi cabello, o el siniso, digamos, pero no, no me hidrató el cabello para nada, entonces, no sé, me sentía que lo dejaba como que muy duro, muy pajoso, no me gustaba eso. Así que ahí le agregué esta mascarilla de la marca Natura, que es de su línea Natura Plant, bueno, dice que es una mascarilla intensiva capilar para cabello liso, que te mantiene el cabello liso por más tiempo, entonces lo que hice fue agregarle esta mascarilla a este potecito, lo combiné, y así es como estoy usando esta mascarilla, pero la verdad, no sé, pienso que podría encontrar otro producto que me ayude a mantener el color de mi cabello, pero que al mismo tiempo lo cuide y hidrate. Yo solo sentí que esto mantenía el color de mi cabello, que obviamente es lo que te promete, pero no sé, yo sentía que mi cabello necesitaba hidratación, brillo, nutrición, todo, todo eso, pero no, no le da, solo mantiene el color. Pero si tú tienes un cabello sano y todo eso, y solo quieres mantener el color, sí, sí va para ti, pero a mí no me convenció. Y esta mascarilla de Natura Plant, que es para mantener el cabello liso, ya la he usado antes, cuando no tenía el cabello decolorado, simplemente me había hecho mi laseado o mi alisado, y sí, sí me funcionó bastante bien, me ayudaba a mantener más tiempo el cabello liso, pero ya como mi cabello está decolorado, tiene otras necesidades, no simplemente de que te ayude a mantener el liso o que simplemente te ayude a mantener el color, sino necesita más hidratación, nutrición y todo eso, porque ya el cabello decolorado pues está súper maltratado, entonces tienes que cuidarlo bastante. Otra cosilla que se me terminó fue este delineador de ojos, que este es de la marca Avon, y es el Super Definition, es de su línea Avon True. En realidad no luce mucho, luce unas poquitas veces porque era bien negrito, pero no me gustaba porque se veía brilloso, y además, por ejemplo, cuando hacías un, no sé, un swatch en la mano, veías como este, el colorcito se iba corriendo por todos, por todos los poros, por todas tus líneas de expresión, y eso era algo que no me gustaba en mi ojo porque no podía controlar, se veía como que me hubiera delineado así, todo feo, todo checo, y no, no me gustaba. Y de hecho, como les digo, yo los utilicé poquito, pero ¿por qué se me acabó? Porque perdí la tapa y se secó, y no, no hay nada. Pero igual no, no lo sabía mucho porque no me gustaba, porque era muy brilloso y como les digo, este, sentía que se corría por todas las líneas de expresión o las arruguitas que ya tienes en el ojo. Así que no, nada más me lo volvería a comprar. Otra cosa que se me terminó, y este sí lo quiero de verdad, este lápiz para cejas que sacó Unique, es un lápiz retráctil, que ya no hay nada, y por el otro lado te viene el cepillito para que te peines las cejas. Yo como tengo las cejas pobladas, me encantaba este lápiz porque solo rellenaba, digamos, los espacios en los que me faltaba un poquito de cejas, pero ya se me acabó y no sé a quién pedirle otro, porque no sé si ya están, este, trabajando o en sus repartos y todo eso, y por eso es que estoy utilizando ahora una paleta de, de, o sea, de productos para cejas que son polvitos con seda, pero siento que eso pigmenta muy fuerte para lo que yo necesito y hace que mis cejas se vean como que más duras, muy, ¿cómo se dice? Muy artificiales, en cambio esa de aquí me gustaba porque se veía súper, súper natural, parecía como que podías trazar los pelitos, así que estoy desesperada por comprarme otro de estos equipos para cejas que de verdad, buenazo, me encanta. Ah, y yo soy en el color marrón oscuro. El siguiente producto que me terminé es este rima que se llama Efecto Pestañas de Muñeca. Supuestamente dice que es, eh, la prueba del agua, pero yo recuerdo que solo como el agua de celas me lo retiraba, o sea, tampoco es que sea muy difícil de retirar. Ahora, supuestamente dice que te da más volumen y las pestañas te las hace ver más largas. Ah, sí te da volumen y sí te hace ver más largas, pero no, no como me lo he esperado. Por lo que dice Efecto de Muñeca yo me imaginaba si hay unas pestañas así súper grandes, súper así voluminosas, pero no. Otra cosa que no me gustó es que era, desde que era nuevo, el producto era demasiado seco. Entonces, eh, no sé, ah, era tan seco que a veces cuando te aplicabas quedaba un grumo seco allí en tu pestaña y no, no me gustaba poner nada. La verdad no, no me lo volvería a comprar, si bien es cierto, no es caro, pero pues el producto creo que no vale la pena, o por lo menos no se adecuó a las necesidades que yo tengo para mis pestañitas. Lo siguiente que me terminé es este corrector de marca Maybelline, es un corrector de ojeras que es el Age Rewind. Mejor se los dejo aquí el nombre porque, ya saben, son muy malas como el inglés. Este de aquí, de verdad, me encanta un montón. Se me acaban rápido, siempre compro bastantes de esto, es más, ahorita tengo tres aquí en mi cajón, pero de diferentes tonos. Este, se me acaban rápido porque yo lo uso como corrector de ojeras y como corrector en los palpados o como primer para los ojos para poder maquillarme, porque no son grasosos ni nada, no te marca la línea de presión, entonces me encanta. Le doy doble uso, corrector y primer para ojos. De verdad son súper, súper buenos. Viene con esta esponjita arriba y para que salga, lo vas a inspirar nada más y luego vas a subir el producto. Como les digo, me encanta y sí, sí, me lo voy a seguir volviendo a comprar. Ahora, lo siguiente que me terminé fue esta cajita de acá, en la cual venían algodoncitos para desmaquillarse. Este lo compré en la tienda Ilaui, que es una tienda que está en la calle Capón, que venden cositas importadas de China. Yo recuerdo que, yo me había comprado ya antes una caja de esta, están súper baratas, están $9.90 y creo que venían $400 algodoncitos, pero recuerdo que al principio no me gustó tanto porque se sentía muy sintético, algo así como de la textura de la toa higiénica, una cosa así. Pero de cierta manera me parecía más económico que comprarse el, 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 ¿cómo se llama? Estas bolsitas de los discos de algodón que son más caritos y vienen menos cantidad. Entonces un día me fui otra vez Ilaui y vi otra vez, dije, no, los tengo que comprar. Pero en esta cajita de acá decía que venían mil algodoncitos. Decía, qué raro, de tan mala calidad será, pero me lo compré igual para saber cómo era y todo. Y son así, súper delgaditos. Y decía, pucha, esto no me va a servir para nada, la freé. Pero no, la verdad son súper buenos y de hecho, el, 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 el detalle de ser delgados no quiere decir que se demoran, son súper resistentes. El parque se ha madurado un montón. ¿Cuánto tiempo? Como 8 meses, 9 meses, de verdad. Vale la pena, $9.90 esta cajita y aparte te queda pues en la cajita para que le des otro uso o si quieres simplemente compras el repuesto y lo vuelves a animar porque el repuesto viene en una bolsita. Así que sí, este de acá sí me ha encantado y sí me lo voy a volver a comprar. Como les digo, lo encuentran en esta tienda Ilaui, por aquí les voy a dejar el nombre de la tienda que está en la calle Capón. Y por último, me terminé este rímel. Este sí lo tengo desde hace tiempo guardado, no, que no lo encontraba. Este es de Zika, es el Mega Fullside. Este rímel me acuerdo de la primera vez que lo usé, me encantó, me fascinó porque este rímel, o sea, no como el de Bogue que te promete cosas que no cumple, este sí te alarga un montón las pestañas, te da volumen, te deja unas pestañas súper bonitas, no se pegotean ni nada, sí es a prueba de agua. Pero me acuerdo que la primera vez me encantó como les digo, todo eso, pero al momento de desmaquillarme, mis pestañas se caían y decía, pucha, debe ser el rímel, pero en ese tiempo yo utilizaba un desmaquillante bifásico que era de neutrógena y al parecer ese desmaquillante era el que hacía que se me caían las pestañas, porque luego me regalaron este rímel y luego yo usélo así con mi herido, pero cuando me empecé a desmaquillar ya no tenía el desmaquillante bifásico de neutrógena, sino estaba utilizando uno que era en pastita, que es de Daval. No se me caen las pestañas, así que de verdad me encantó este rímel, ya me volví a comprar otro, en serio es súper bueno, se los recomiendo un montón, cómprenselo porque a veces salen ofertas en la página web de Essica, así que aprovechen y cómprenselo. Y esos fueron todos los productos que he terminado durante cuarentena, han sido bastantitos, chicos, espero que les haya gustado mucho este video y si no olviden darle un like, suscribirse aquí abajo en mi canal en el botón rojo, dice suscribirse para que no se pierdan los próximos videos. Y nuevamente siguen en mi Instagram y en Facebook, estoy como Mayra su Makeup, igual el link se lo dejo aquí bajito para que vayan a hacer clic y los llevo directamente a mi Instagram y no se pierdan todos estos maquillajes que hago porque ahí sí poste o foto y video de cómo he realizado el maquillaje. Nada chicos, les mando un besito.